Buenos días, somos el grupo número 7 y les presentaremos el laboratorio del sistema endocrino. Principalmente vamos a hablar sobre la actividad 1 del metabolismo basal. El sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo, los cuales segregan hormonas al torrente sanguíneo de tal manera que se presenten en todo el cuerpo. Estas controlan algunas funciones importantes como el metabolismo. El sistema endocrino incluye el hipotálamo, glándula pineal, hipófisis, glándula tiroides, paratiroides, suprarrenales, el timo y el páncreas. La retroalimentación negativa es un sistema de regulación y control de las funciones orgánicas, en donde la glándula nieve a la hormona o a la enzima para que dejen de producirla cuando hay exceso de hielo en el organismo. Por lo tanto, la retroalimentación negativa actuará para devolver al organismo a sus niveles normales. Cabe destacar que la mayor parte de la regulación de los niveles hormonales en el organismo se lleva a cabo mediante esta acción. El hipotálamo es un centro de integración fundamental de varias funciones de regulación homeostática del organismo. Vincula al sistema nervioso autónomo con el sistema endocrino. El hipotálamo conforma el sistema de integración neuroendocrino denominado sistema hipotálamo hipofisiario, que está integrado por la hipófisis o la glándula pituitaria y el hipotálamo. La hipofisis está ubicada en la base del cerebro y produce numerosas hormonas. Cada una afecta una parte específica del organismo, ya sea un órgano o un tejido. En este laboratorio nos enfocaremos principalmente en la secreción de la hormona estimulante de tiroides, que estimula la producción de hormonas por la glándula tiroides. La tiroides es una pequeña glándula endocrina que se encuentra ubicada en el cuello, justo debajo de la laringe, y tienen como función producir hormonas que van a actuar en todos los órganos de nuestro cuerpo para controlar el metabolismo. Estas hormonas nos ayudan a controlar procesos como el consumo de calorías, tasa metabólica, regular el desarrollo del organismo desde el crecimiento hasta la vejez, entre otros. La tiroides produce dos hormonas. La primera es la triodotironina o T3, que afecta casi todos los procesos fisiológicos en el cuerpo, incluyendo el crecimiento, desarrollo, metabolismo, temperatura corporal y ritmo cardíaco. Por otra parte, la tiroxina o T4 es la principal hormona tiroidea secretada por las células foliculares de la glándula tiroides. Estas glándulas forman el eje hipotalámico-hipofisiario-tiroides, donde el hipotálamo secreta tiroliberina, la que estimula la adenohipófisis para que secrete tirotropina. Esta estimula la hormona tiroidea en la tiroides, estimulando el metabolismo del cuerpo. Además, la hormona tiroidea inhibe la liberación de tirotropina desde la hipófisis por medio de retroalimentación negativa. El metabolismo basal es el gasto enérgico que tiene el cuerpo solo por vivir, es decir, sin encontrar ningún tipo de actividad física. Es lo que el cuerpo necesita para mantenerse, para respirar, regenerar tejidos y demás actividades. El metabolismo basal se calcula dividiendo la cantidad de oxígeno utilizado en una hora, es el peso del individuo en estudio. Para este laboratorio se utilizará el programa FisioX, centrándonos en la sección de metabolismo. Para el proceso de los experimentos de este laboratorio se utilizan tres ratas. La primera correspondiente a la rata sin alteraciones. La número dos es una rata a la que se le extirpó la glándula tiroide, nombrada TX. Y la rata número tres es bajo el nombre hipófisis a la que se le extirpó la hipófisis. Para realizar las actividades debemos arrastrar a la rata hasta la cámara y depositarla en la balanza. Regular el temporizador hasta un minuto. Anterior a esto se debe cerrar la llave. Se debe iniciar el temporizador y observar qué ocurre con el nivel de agua del tubo en forma de U. Cuando esto finalice se debe pulsar sobre el tirador del conector en forma de T. Una vez realizado esto hay que pulsar sobre la llave para abrirla. De esta forma la rata podrá respirar de nuevo el aire exterior. Anterior a esto hay que pulsar sobre el botón más bajo ML de O2 hasta que se lea un ML. Pulsamos entonces inyectar y observamos lo que sucede. Hay que continuar pulsando sobre el botón más y inyectando hasta que el nivel de fluido se iguale en los dos brazos del tubo en U. Al terminar todos los pasos ya mencionados hay que determinar el consumo de oxígeno, la clora de la rata y el metabolismo basal y repetir todos estos pasos con las dos ratas respectivas. A continuación se van a mostrar los resultados obtenidos de la actividad 1 con las tres ratas respectivamente. En el lado derecho de la imagen tenemos la rata número 1 o la rata normal que no se intervenía obteniendo los datos de ella. En el lado izquierdo la rata número 2 o la rata correspondiente a TX que fue la rata que se le explicó la tira y se le recopieron los datos exactamente igual que la rata número 1 siguiendo los pasos de la actividad. Y finalmente en la rata número 3 que es la rata que se le explicó la hipófisa y se recopieron de la misma formando los datos. Finalmente a modo de resumen se crea este cuadro donde compara los datos del peso, los EMO de oxígeno utilizado en un minuto y los EML de oxígeno utilizado por una vez. Y finalmente con estos datos se puede pasar al cálculo del metabolismo basal obtenido de cada una de las tres ratas. Ok, en primer lugar nos preguntaban acerca de qué diferencia hubieron en los metabolismo basales de la rata y por qué. Bueno, se presentó un metabolismo basal mayor en la rata normal de que la rata esteridectomizada e hipófisectomizada se ve involucrada en la ausencia de la hormona tiroxina y esta es importante en la regulación del metabolismo. La pregunta número 3 y 4 nos decía si un animal ha sido esteridectomizado, qué hormonas desaparecerían de su sangre y cuál sería el efecto global sobre el organismo. Como respuesta se puede deducir que la hormona esterideotironina y tiroxina desaparecerían de la sangre principalmente lo que causaría una disminución del metabolismo basal. Esto indicaría también un aumento de fatiga y de peso. La pregunta 5 nos preguntaba cómo tratarías a un animal esteridectomizado. La respuesta es administrando de manera artificial la hormona, cómo se tratan a las personas con hipotiroidismo. La 6. ¿Qué efecto esperaría observar en los niveles hormonales de un animal sin hipófisis? Sería una disminución en los niveles de varias hormonas que son secretadas por la hipófisis como la prolactina, la GH, la ACTH, la lealtinizante, la foliculostimulante y la hormona estimulante de la tiroides. La pregunta 7 finalmente, ¿cuál sería el efecto de una hipófisectomía sobre el metabolismo de un animal? La respuesta es que algunos problemas como el déficit de crecimiento, problemas para la regulación del azúcar en la sangre, problemas de depresión arterial, problemas para la correcta realización de su metabolismo. A modo de conclusión, podemos señalar que las hormonas producidas por la hipófisis y las tiroides cumplen un papel muy fundamental en el mantenimiento de la mayor parte de las funciones corporales, sobre todo en la regulación del metabolismo. Esto diría que todas las células del cuerpo tengan un correcto desempeño en sus funciones. Sin la cantidad adecuada de hormonas, el organismo se verá envuelto en distintas afecciones, como lo comprobamos en el práctico con la rata sin las tiroides y sin la hipófisis. Muchas gracias, esa ha sido nuestra presentación.